A partir del 23 de diciembre al 2 de enero, millones de estadounidenses se desplazarán por aire y tierra durante los festivos decembrinos, una temporada que se perfila entre las más activas en décadas. La AAA proyecta que van a ser un poquito más de 112 millones de estadounidenses por todo el país, los que van a viajar 50 millas o más, son un 3% más en comparación al año pasado y estamos a solo 5% de superar los números prepandemia. Pero a cinco días de la Navidad, el pronóstico del tiempo con temperaturas gélidas, repentinas, lluvias intensas y vientos fuertes por un ciclón bomba que recorre el país de costa a costa podría agravar el desplazamiento de los viajeros. 200 millones de personas en 48 estados experimentan severas condiciones climáticas según el Servicio Nacional de Meteorología. Según la AAA, 5.000 muertes y 1.100.000 choques se reportan al año debido a condiciones climáticas adversas, pero el mal clima no detendrá los planes por los que muchos han esperado. De la parte de viajes, yo estoy en un par de días voy a viajar para Perú para visitar más a la familia. He escuchado que está muy feo por allá, pero igual también voy a tratar de arriesgar para tratar de previsitarlos, estar con ellos, en la congestión. En esta época siempre hay viajes por todos lados y espero que no sea tan feo. El secretario de Transporte, Pete Budijek, lanzó una advertencia por graves interrupciones en los viajes debido a la dificultad para controlar las inclemencias del tiempo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.